bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo espero que todos estén bien bueno hoy estaremos hablando acerca de algunos beneficios que recibimos cuando nos arrepentimos de corazón delante de dios así que yo te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo porque ya comenzamos y comenzamos con el primer beneficio y el primer beneficio es alcanzamos la misericordia de dios vamos a ver lo que nos dice el libro de proverbios capítulo 28 versículo 13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia en el vídeo anterior estuvimos hablando acerca de algunos pasos para arrepentirnos de corazón delante de dios y ahí conocimos la manera de cómo nosotros debemos de arrepentirnos entonces hoy estamos viendo los beneficios que trae el arrepentirnos de corazón delante de dios y como paso número uno vimos que alcanzamos la misericordia de dios y es por eso que estamos tocando este versículo bíblico dice la biblia que el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia es decir que no solamente debes de confesar tu pecado sino que debes de apartarte del pecado para que también puedas alcanzar la misericordia de dios este es el primer beneficio que recibimos una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y es que alcanzamos la misericordia de dios es decir que dios nos da su perdón y qué importante es el perdón de dios para tener una buena relación con él verdad como beneficio número dos tenemos vienen tiempos de refrigerio descanso y paz a nuestras vidas así lo dice el libro de hechos capítulo 3 versículo 19 así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio si tú quieres ver tiempo bueno entonces arrepiéntete de tu pecado para que entonces sean borrados todos los pecados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del señor que vengan tiempos buenos a nuestras vidas es algo hermoso entonces esto es otro beneficio más que recibimos una vez que nos arrepentimos de corazón y es que vienen tiempos buenos a nuestras vidas tiempo de paz tiempo de descanso tiempo de refrigerio espiritual es por eso que es bueno es bueno recibir estos beneficios entonces como beneficio número tres tenemos que dios oye nuestras oraciones este beneficio es muy importante porque porque hay muchas personas que a veces no sienten que dios las está escuchando cuando oran o cuando claman a él entonces uno de los beneficios que trae arrepentirse del corazón delante de dios es que dios oye nuestras oraciones y esto es un beneficio muy importante porque qué maravilloso y especial es que dios esté escuchando nuestras oraciones verdad es por eso que es bueno mantener una relación buena con el señor y esto sucede cuando nos arrepentimos de corazón es que entonces recibimos este beneficio cuando andamos bien delante del señor cuando andamos en su verdad en su camino entonces dios oye nuestras oraciones y aquí no les gusta que dios escuchen nuestras oraciones verdad a todos nos gusta que dios oiga nuestras oraciones entonces este beneficio lo vamos a recibir una vez que nosotros estemos caminando en la verdad vamos a ver entonces lo que nos dice segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra vamos a subrayar esa frase que dice entonces yo oiré desde los cielos dios está queriendo de decir que él te va a escuchar y una vez que dios te escucha dios te responderá conforme a su voluntad fíjense lo que nos dice la frase anterior si mi pueblo el cual mi nombre es invocado se humillaron orar y buscar en mi rostro es decir nosotros debemos de humillarnos delante de dios orar buscar su rostro en otras palabras debemos también arrepentirnos de nuestros pecados dice la biblia y se convirtieran de sus malos caminos es decir si tú te arrepientes y te apartas de tus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos él va a escuchar tus oraciones él va a prestar su oído y su oído va a estar atento a tu clamor y entonces es ahí cuando entra el cuarto beneficio que es dios traerá sanidad a tu vida una vez que nosotros nos humillamos delante del señor una vez que nosotros oramos buscamos al señor nos arrepentimos nos alejamos del mal camino entonces dios oirá nuestras oraciones y que es lo seguido que nos dice perdonaré sus pecados y que más y sanaré su tierra este es un beneficio muy importante porque dios quiere traer sanidad a tu vida y este es un beneficio que lo puse como último pero es un beneficio muy importante ¿por qué? porque esto que está sucediendo en estos momentos de la pandemia del virus dios está llamando a cada persona a que se arrepienta de sus malos caminos a que abandone sus malos caminos porque no solamente es el hecho de que nosotros debemos de arrepentirnos sino que debemos de apartarnos alejarnos de ese camino y como jesús le dijo a aquella mujer pecadora vete y no peques más así mismo Dios te está diciendo en esta hora ve y no peques más no vuelvas a caer en el mismo pecado si no puedes con tu fuerza pídele la ayuda al Espíritu Santo y Él te va a sostener Él te va a ayudar y Él te va a bendecir de una manera sobrenatural entonces veamos lo que nos dice segunda de crónicas capítulo 7 versículos del 13 al 14 y vamos a estarlo leyendo en otra traducción la cual voy a estar dejándoselo en la pantalla y dice cuando yo cierre el cielo para que no llueva cuando mande a los altamontes devorar la tierra o envíe una epidemia a mi pueblo si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y se arrepiente de su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo perdonaré sus pecados y devolveré la salud a su tierra mire que importante este versículo tiene un secreto y este secreto está ligado a precisamente lo que estamos viviendo en este año 2021 en el año pasado 2020 y que es lo que Dios está queriendo decir a la gente, a las personas que se arrepientan de sus malos caminos que dejen su pecado que dejen el pecado que abandonen las malas costumbres y que de todo corazón se arrepientan delante de Dios para que entonces puedan recibir y los beneficios tan lindos que trae el arrepentirse de corazón que viene de la presencia de Dios esos beneficios hermosos que vienen de Dios entonces amigo y amiga que me estás viendo a través de este video yo sé que si estás aquí es porque estás interesado o interesada en recibir estos beneficios delante del Señor es porque tú dices que ya no quieres seguir picando que tú quieres que haya un cambio en tu vida y estás en el video correcto porque hoy Dios te está haciendo un llamado has descubierto un secreto en este momento y es que Dios quiere que tú te arrepientas para que puedas recibir sanidad Dios va a estar limpiando y quitando esta epidemia que está en el mundo entero cuando la gente comience a arrepentirse de sus pecados y abandonar el pecado es importante que cuando te arrepientas abandones el pecado eso le agrada al Señor que tú te apartes del pecado por completo por tal de agradar a su corazón yo le exhorto a que usted comparte este video con todas las personas que pueda para que también ellos puedan ser edificados con esta palabra con esta enseñanza no te olvides de estos pasos si tú crees que es necesario anótalos, escríbelos y trata de memorizarlos para que así puedas ver cada vez que tú te arrepientas cómo vas a obtener estos beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros una vez que nosotros nos arrepentimos gracias por ver este video que Dios te bendiga de una manera especial la paz del Señor Jesús llene sus vidas ahora y siempre nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!